La edición de noviembre de la clasificación mundial de la FIFA presenta pocos cambios en el grupo de los 10 mejores clasificados. Las 7 primeras posiciones permanecen inalteradas con respecto al mes anterior, con Alemania campeona mundial al frente de la lista. Colombia se mantiene tercera con 1.449 puntos luego de sus triunfos sobre Estados Unidos 2x1 y Eslovenia 1x0 en Juegos Amistoso. La selección nacional con su buen fútbol y su jerarquía en la cancha sigue ratificando su buen momento deportivo, que llevó a los cafeteros a ser quintos en el Mundial de Brasil y a no soltar los primeros lugares en el ranking de la FIFA. Los dirigidos por José Pekerman enfilan ahora sus baterías de cara a lo que será la Copa América de Chile 2015, donde hará parte del grupo sea al lado de rivales que le han complicado la vida, Brasil, Perú y Venezuela. Así está la clasificación en el mes de noviembre. El primero es Alemania, seguido por Argentina, en el tercer lugar está Colombia, cuarto Bélgica, quinto Países Bajos, el sexto lugar es para Brasil, séptimo Francia, octavo Portugal, noveno España y cierra los 10 primeros lugares la selección de Uruguay.